Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Santiago, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia, como siempre, para todo Radio Rebelde, para todo el equipo de Olivos y Piedras. ¿Cómo estás? Bien, la guerra sigue en Palestina, los intentos reales e hipócritas siguen, siguen las negociaciones, con ganas de resolverla o no, por ahí de ambas partes. Y, digamos, ¿cómo lo ves la situación? La vez pasada también la comentamos, no ha habido ningún indicador de que algo haya cambiado, que indique que una luz se abrió. No, desde ya que no ha cambiado el escenario en ese aspecto, pero sí siempre vale recordar y saludar a todos los ejes de resistencia palestina que por suerte siguen en acción. El otro día estuve participando en una charla de un dirigente del Buró Político de Hamas, y ellos tienen la costumbre de saludar a los mártires en Palestina, en Yemen, en Líbano, en Siria, en Irak, y en todos los países árabes, a todos los que han caído defendiendo su tierra y su pueblo. Entonces me parece que está bueno siempre adoptar cuanto más podamos la narrativa de los palestinos, la narrativa de la resistencia en estos momentos, a días de cumplirse los nueve meses de este horrendo aceleramiento del genocidio que venía haciéndose por goteo. Y desde ya que las intenciones de Netanyahu son seguir la guerra porque es su vida política la que está en juego. Si frena la guerra, él cae. Y es lo que está buscando también la oposición de Israel, en cierto modo, y cierta parte de la población que está pidiendo la dimisión de Netanyahu y la liberación de los rehenes, porque tampoco es que a los ciudadanos colonos de Israel les importa la Palestina, ni el pueblo palestino, ni la independencia del pueblo palestino, ni la autodeterminación. Eso es causa palestina de los palestinos, de los palestinos que están en la tierra histórica de Palestina, de los que están en la diáspora, de los refugiados. Bueno, es una causa que obviamente se vive reclamando a viva voz, y desde el 7 de octubre en adelante lo que ha cobrado es una notoria visibilidad. Bien, hoy escuché en la radio, no sé si en este era real, pero muy probablemente lo sea, que este es el caso del chiquito de Corrientes, que aunque uno no le presta atención, te lo meten en todos los canales todo el tiempo. Obviamente que es un grupo humanitario y que sería de ese que apareciese y como se lo llevaran con vida. Pero decían que el Mossad y la CIA ya estarían ayudando a la Fuerza de Seguridad y la Justicia Argentina. ¿Ayudando para qué? Sí. Yo en eso por ahí tengo una teoría un poco más tétrica. Voy a arriesgar a decir algo que puede no estar bien. Pero en estos casos que obviamente toman mucha difusión y mucha, a veces hasta manipulación, donde hay muchísimos actores decisivos en estas cuestiones, lamentablemente en este contexto yo lo que no me olvido, y no quiero hacer especificidad con el caso de este niño de Corrientes, sino que quiero hablar en general, porque seguramente hay muchos casos que tampoco se conocen, que no se dan a conocer y que ocurren en distintas provincias de nuestro país. La trata de personas no es algo de ahora tampoco, es algo que existe desde hace mucho tiempo y que tiene un entramado muy oscuro, donde están la parte judicial, la parte política, la parte de la justicia, la parte de seguridad o policías, lo que se llame. Lamentablemente es algo muy oscuro, pero en este contexto yo lo que no me olvido es que mi ley es el presidente y que representa una secta de pedófilos. Entonces, para mí no son casos aislados. En esto, lamentablemente yo no creo que ni el gobierno, ni el Mossad, ni nadie colaboren con la vida de este niño y no creo que sea nada, que no se va a aclarar quizás. Ojalá, si el niño aparece con vida, esto tenga otro final, pero lamentablemente no me olvido de esos detalles y todo eso quedó tapado. Ese escondite que apareció en Norteamérica cuando fue mi ley y que habían un montón de cosas de niños y que hacían prever que era un espacio para la pedofilia que tenían este sector, esta célula de sionistas de la religión judía que no son todos, también, hay que decirlo. Sí, la pedofilia es una cosa tristemente muy extendida a todo el mundo y a todas las religiones y a todos los partidos políticos. Ya vi tristemente a veces a todas las clases sociales, aunque uno a veces lo piensa como una cosa más desclaseada. No, totalmente. Quería informar a los oyentes, y le paso a vos también, que hoy hay una charla, bueno, escucha este programa, inmediatamente después puede ir hasta Rodríguez Peña 356, cerca de los oyentes, hay una charla, guerra y genocidio en Palestina, colonialismo y resistencia y extensión. La organiza Sidenci, en el panel están Agustín Dib, de Cultura Árabe y Fidai, está Jaldia Abu Bakra, bueno, y hay tres expositores más, Silvia Ferreira, Zulema González, bueno, son cinco expositores en total. Y Martín Martínez. Sí. Sí, sí. Organiza Muesas del Sud, que son contrahegemonía web, y tramas y herramientas. No, tramas. Herramientas. Sí, sí, sí. Y también Fidai, que Fidai está auténtico, que auténtico, que fue profesor tuyo de árabe. Sí, justamente iba a comentar eso porque, bueno, esto se está presentando en la presentación del libro, es un segundo compilado que han hecho, ya salió el primero, un dossier, este es el segundo que lanzan con toda información sobre Palestina, muy interesante, con voces, en este caso sí, de Agustín, que es del Club de la Cultura Árabe, como bien decías, y de Fidai, Jaldia Abu Bakra, que es del movimiento de la resistencia a nivel internacional, porque ella es de la diáspora, ella nació en Gaza, y es hija de los refugiados, de 48. Martín Martinelli, tengo entendido que es de la Cátedra de Estudios Palestinos, puede ser, Santiago. Y no lo sé, pero... Bueno, Silvia Ferreira es de la campaña Fuera Mecorot, y Zulema González de Tucumán es de Contrahegemonía Web. Bien. Este sitio que tiene el dossier, y bueno, que está justamente organizado por Huella del Sur, como bien decías. Así que sí, a las 18 horas, ahí en Rodríguez Peñas 356, y se transmite por el Facebook de Contrahegemonía Web, para los que no están en Capital, y por el YouTube del Club de la Cultura Árabe, por el canal. Bueno, el espacio que hablamos del Club de Cultura Árabe, está por organizar un curso de conversación en árabe, es decir, ya hay que hacer bastante el idioma, no es para primerismo. Sí. Bueno, siendo la 17.47, estamos en Delibos y Piedras, con Cintia Martínez, conversando, no la estoy despidiendo, estoy anunciando para los que agarraron en el último momento, y bueno, estamos hablando de distintos temas, como hacemos siempre, porque son tratos que sean diálogos más que exposiciones o discursos, porque creo que resulta más ameno para una emisora radial que sea un diálogo y no una perorata, ni del del programa, ni del extremista. Bueno, contanos alguna novedad que tenga de BDS, de Mekorot, o algo que tiene que ver con el apoyo internacional. Sí, en la campaña de fuera de Mekorot, entiendo que está organizando un conversatorio para este mes, que todavía no tiene fecha, donde probablemente se vayan a tocar los temas de estos cuatro encuentros de formación que hubo, y después también una actividad en forma conjunta con el movimiento BDS. Entiendo que también es para organizar desde el boicot a la empresa Mekorot, con actividades puntuales, porque lo que tiene el BDS es que tiene estrategias justamente muy específicas para asestar y no abarcar muchas cosas que terminan diluyéndose y no siendo efectivas. Ese, por ejemplo, es uno de los objetivos de BDS, que si bien nunca controlan... El BDS, para recordar, nace en Palestina, en el seno de la sociedad palestina, no lo pueden aplicar los palestinos porque todo lo que tienen se los provee a Israel, ellos están prácticamente encerrados, no pueden recibir nada o consumir nada que no sea dado por Israel, lamentablemente, entonces el boicot lo tiene que hacer la sociedad civil del resto del mundo, apoyando a Palestina, pero asimismo tampoco tienen un poder de policía, ellos no te dicen qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer. Obviamente sugieren una serie de organización y de forma de aplicación del boicot y después cada uno lo hace de la manera en que lo considera más efectivo. Siempre que sea de visibilidad y que genere una mayor conciencia, es mejor que un acto individual, por ejemplo. Pero bueno, y tienen los tres pilares, como dice el BDS, que es hasta que caiga el muro, hasta que puedan volver los palestinos a Palestina y hasta que se cumplan con las leyes internacionales, las normas internacionales del 67. Entonces, como bien decía Agustín en una de las charlas sobre BDS, que se termine esa campaña depende de Israel, ni siquiera depende ni de Palestina ni de la sociedad internacional, sino de que Israel cumpla con las normas internacionales. No se pide la exterminación de Israel, eso sería una mentira. Después están los temas más profundos y cada uno tendrá su postura sobre los dos estados, sobre no, pero el BDS no tiene nada que ver con eso. BDS habla de un Israel y una Palestina, pero de una Palestina que se ajuste a los derechos internacionales, de un Israel que se ajuste a los derechos internacionales y que cumpla con las normativas que tienen que ver para favorecer al pueblo palestino. Bueno, reiteramos que quiere decir BDS, boicot, desinversión y sanciones. La idea es no comprar los productos que tengan que ver directamente con propietarios judíos, vinculados al Estado de Israel o con acuerdos fundamentales con Israel. Hay decenas y decenas de productos de distintos países, más lo de propiamente de Israel. Las inversiones que empresas que tengan capitales que no sean israelíes, que no inviertan ahí. Y la sanción es sancionar y buscar castigar a los que están a favor, no solo a Israel, sino a todos los que se asocian a Israel. Sí, las sanciones más que nada dependen de una cuestión gubernamental, que en este caso no podría suceder porque son socios, pero en caso de que hay otras, cuando hay otros gobiernos, otros colores políticos, es presionar. Y presionar también a diputados, a senadores, a distintos sectores para sancionar a Israel, para por lo menos no tener estos convenios como salió esto de Mecorot. Y hay otras empresas que, en este momento no tengo el nombre preciso, pero hay otras empresas de Israel en Argentina operando hace bastante tiempo. Bueno, y en Malvinas también, que son argentinas, hay un montón. Son todas las petroleras. Siendo la 1751, seguimos en Olivos y Piedras con Cintia Martínez, de Necochea, activista, muy activista, de la causa palestina. Y te pregunto, si a vos salientes dices, ¿y por qué te interesa tanto la causa palestina si vos sos argentina y palestina está tan lejos y no tiene nada que ver con nosotras? ¿Vos qué le dirías a todo eso? Es una muy buena pregunta. Primero que, como en algún momento, no sé si lo había contado, hay una cuestión muy personal que ni siquiera yo la puedo explicar, pero es un sentimiento. Siempre tuve una inclinación muy fuerte por los árabes, sin saber por qué, no sé si tengo origen árabe o no, pero siempre estuve dentro de la colectividad de alguna manera o vinculada con gente de la colectividad. Y bueno, después, Palestina es algo muy especial, pero también es la causa de la humanidad. Trasciende a la cultura árabe, trasciende al islamismo o a la cultura o a la religión de los musulmanes, la religión islámica. Es una causa de la humanidad y en Argentina tiene mucho que ver, primero porque tenemos una gran colectividad judía en Argentina que la mayoría, lamentablemente, son todos filosionistas. Son muy pocos los que están con la causa palestina, que se llaman Judíes por Palestina, justamente, los pueden buscar en las redes. Y además tienen un gran despliegue de información muy interesante, por lo menos desde el 48 en adelante, han trabajado muchísimo en informar a la población de que no son antisemitas, de que no son traidores de la religión, sino que son simplemente seres humanos que no apoyan un genocidio, que no apoyan la ocupación, que no apoyan un régimen colonial, básicamente. Entonces, me parece que eso es. Cuando uno entiende un poco, o mira como una lupa a la causa palestina, te abre los ojos a muchísimas cosas que nos pasan como humanidad, a muchísimas violaciones, abusos, como quien dice, lo que se hace en el territorio se hace en el cuerpo, porque es lo mismo. Las vidas afectadas en Palestina, de niños, de mujeres, de ancianos, se puede trasladar a un montón de otros casos del mundo que pasa exactamente lo mismo, y que son los mismos actores, los genocidas, los criminales, los que tienen negocios detrás. Así que Palestina a mí me parece que es realmente un espejo y lamentablemente un laboratorio para ensayar, igual que Sudáfrica o África en general, para ensayar bombas, para ensayar cosas químicas, que después se despliegan en todo el mundo y con el mismo objetivo, para implantar modelos económicos, modelos políticos, y también detrás de todo esto muchas veces está la parte oscura de las religiones, que no, no voy a decir que todas las religiones ni sean malas ni tengan todo malo, pero creo que hay un gran entramado muy por detrás de varias religiones que operan en favor de modelos políticos, genocidas, de modelos políticos. Acá no nos olvidemos lamentablemente que la Iglesia Católica jugó un rol nefasto en la dictadura, por eso se llama, la dictadura nuestra se llama el momento del golpe eclesiástico cívico-militar, que muchas veces no se dice la palabra eclesiástico porque duele, molesta, porque acá en Argentina hay una gran tradición católica de los apostólicos romanos, le dicen, o judeocristianos, pero bueno, lamentablemente son y fueron copartícipes o cómplices del peor genocidio de nuestro país también. Bueno, sí, intervienen en los sucesos políticos. En Brasil, los evangelistas, el país y el peor genocidio estuvieron aliados a Lula y también estuvieron en el sector evangelista aliados a Bolsonaro. Y es un sector de poder. Totalmente. Según quien lo lidere puede ser relativamente positivo o muy negativo. Yo a lo que vos planteabas con respecto a por qué interesa a Palestina, está bien, básicamente coincido con todo. Y yo le agregaría que si uno es militante político, social, sindical y demás, un anciano general, que es controversial, entre otras cosas dijo, entre las cosas ciertas que dijo, dijo que la verdadera política es la política internacional. Que la política internacional, de algún punto, era una política de cautaje. Si uno quiere hacer realmente un análisis certero de la situación de un país, hay que analizar un poco toda la situación mundial. Porque uno no puede analizar la Argentina y pensar que todo pasa por la cuestión electoral, que todo tiene que ver con que mi ley es malo, que lo crearon los medios de discusión, y sin considerar el entramado económico y el entramado político internacional que hay detrás. Por eso es importante, y no tiene que ver con ser más de izquierda o menos de izquierda, tiene que ver con ser realista. Ese es el punto. Hay que analizar en profundidad. Si uno, cuando habla, analiza la historia, habla de la historia mundial, habla de los vínculos, de los grados de sometimiento que tuvieron un país sobre otro, de los distintos imperios, bueno, siguiendo el ejemplo de la historia, nomás siendo histórico, uno tiene que analizar la política internacional y no analizar a su país como si fuera. Aparte del fenómeno de mi ley es un fenómeno que se reproduce en un montón de países, no es un fenómeno único. Y si no es un fenómeno único, ¿por qué no es un fenómeno único? Es una criatura de los centros de poder internacional. Totalmente. Bueno, siempre es un gusto hablar con vos, Cintia. Bueno, acá en La Plata te cuento que hicimos actividades hace muy poquito, el 25 de junio, y vamos a volver a hacer en agosto, en alguna facultad o en algún sindicato. La idea es estar en los distintos lugares donde la gente y la militancia frecuentan, y no centrarse solamente en una discusión teórico-académica, que es importante también, sino llegar a todos los sectores. Bueno, te mando un abrazo y te agradezco una vez más que siempre estés dispuesta a charlar con nosotros y para que escuches la audiencia. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias a ustedes por convocarme, y viva la resistencia palestina, viva Palestina Libre desde el río hasta el mar.